Bueno, muy bien, estamos en esta linda tarde de sábado en el Club Náutico, bueno, con su presidente Eduardo Franciosi, que nos vas a contar un poco cómo ha sido esta temporada, porque ha sido un poco seguramente diferente al resto de las temporadas, justamente por no solamente el contexto de pandemia, sino también por la falta del puente, ¿verdad? Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, les agradezco al canal que se hayan acercado hasta el club. La verdad que fue un año, una temporada complicada, un año complicado, y bueno, la temporada, cuando creíamos que iba a ser más complicada, realmente después a último momento levantó y bueno, la gente estaba necesitada de un poco de aire libre dentro de los protocolos, poder disfrutar del verano, del club, de la pileta, y la verdad que bueno, nosotros estamos contentos con la temporada que se pudo llevar a cabo, pero por supuesto que hubo muchas y sigue habiendo algunas vicisitudes que nos complican, pero bueno, tenemos mucha esperanza de que el 2021-2022 sea aún mejor. A pesar de todo, digo, se ve mucha gente y se ve mucha alegría y muchas ganas de trabajar, Eduardo, así que bueno, contame qué están haciendo. Mirá, sí, sí, la verdad que sí, estamos con el torneo Leyendas, que la verdad que agradecer al municipio, bueno, bajo protocolos que pudimos lograr continuar con el torneo que nosotros habíamos comenzado allá por principio de 2020 y que habíamos jugado una sola fecha, bueno, nada, es un poco de continuar con eso para los mayores, como podemos ver, ustedes habrán visto hoy en el club, hay mucha gente, mucha familia que también se han acercado a acompañar a sus familiares a ver los partidos, son jornadas de sábado y después el club está funcionando muy bien con las canchas de tenis a full, con los profes Cinelli y el Cholo Castelaro, después la pileta que hemos tenido una muy buena temporada con Mela Menéndez y con Verónica Sainz, que la verdad que hemos trabajado muy bien, mancomunadamente, es más, hemos estirado el mes de marzo para seguir trabajando en la pileta y por tal razón nosotros sábado y domingo seguimos habilitando la pileta durante el mes de marzo para los socios y no socios que se quieran arrimar, por ejemplo, un día como hoy, que es hermoso, y bueno, con la cancha de volei que estamos remodelando, que estamos sacando los bordes de material, que bueno, una reunión que yo había tenido, había mantenido con el presidente de la comisión de Beach Volley de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que él había venido a ver las canchas y nos dijo que era recomendable sacar esos bordes de material, que después las canchas estaban estupendas como para hacer algún tipo de jornada a nivel nacional, provincial, o sea que estamos muy motivados con eso, permanecemos en el trabajo con gente que nos da una mano siempre, es la idea, es la idea del club y la familia, por supuesto. Como siempre, como siempre. Bueno, Eduardo, contanos, ¿qué se prepara para la próxima temporada? Bueno, mira, como te decía, es muy probablemente seguir los torneos de veteranos, del torneo de leyenda de fútbol, con una cancha que terminamos de iluminar, o sea, una cancha de ocho iluminada, otra cancha más de ocho, dos canchas de volei que están en condiciones para seguramente empezar a hacer con un profesor de bichbola y para poder empezar a promocionar esa actividad que es tan linda. Y bueno, con la cantina en condiciones, seguir organizando peñas folclóricas como lo venimos haciendo, siempre bajo los protocolos que se nos dicen. Y bueno, la idea es, bueno, ahora casualmente vamos a alambar con un buen alambrado olímpico la pileta, cosa que quede bien protegida. Bueno, son muchas las cosas que tenemos en mente y bueno, esperamos el acompañamiento de todos, por supuesto. Bueno, Eduardo, felicitaciones, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, saludos a todos y agradezco a las cámaras de Canal 6 que están por nuestro club. Te agradezco.